Estamos a pocos meses de finalizar el año 2023 y de esta manera yo quiero enviar una advertencia a los propietarios de negocios que su próxima declaración de impuestos ya está en camino. Y si usted no toma cartas en el asunto, usted va a tener que pagar mucho dinero por impuestos. Así que, atienda este video, ya que el 2023 está llegando a su fin y el tío Sam está a la vuelta de la esquina. No espere hasta el último momento. Tome medidas claves antes del 31 de diciembre para reducir la cantidad de impuestos que tenga que pagar. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Agent, y ayudo a propietarios de negocios a disminuir sus impuestos con estrategias tributarias efectivas. Todos los años recibo llamadas de clientes en los últimos días del año buscando tácticas de último minuto para aliviar su obligación tributaria. Debo mucho a la IRS. Hoy quiero compartir con ustedes tres movimientos populares que pueden hacer la diferencia. Gastos de fin de año. Considere realizar compras importantes para su negocio ahora, ya sea equipo, tecnología, vehículos. El hacerlo antes del 31 de diciembre podrá reducir el costo de su declaración de impuestos y la obligación que tenga que pagar en el próximo año. Dos. Contribuciones a planes de jubilación. Asegúrese de maximizar las aportaciones de sus planes de jubilación como un CEPA IRA, un 401k, un simple IRA. Estas contribuciones no solo reducen un ingreso imponible, sino también presentan una inversión para su futuro, para su retiro. Se puede diferir ingresos. Si es posible que piensen a restrasar algunos de sus ingresos hasta el 2024, especialmente si esperan un tramo impositivo menor el próximo año. Es fundamental trabajar con un experto en impuestos al considerar estas estrategias. Cada negocio es único y la planificación tributaria no debe dejarse para el último momento. Si desean más consejos en una guía personalizada, no dude en escribirnos y dejarnos sus comentarios. Deje que este video sea una herramienta de empoderamiento. Si les ha sido útil, va a compartir con muchos amigos que necesitan tener más información. Y juntos podemos asegurarnos que el tío Sam reciba solo lo que corresponde, ni un centavo más. Recuerde que vamos a estar presentando otro video donde analizaremos las estrategias tributarias que usted puede poner en efecto para que usted no pague más de lo adecuado. Hacer compras, comprar automóviles, camiones para su empresa que las va a usar exclusivamente en la empresa. Y podemos utilizar la sección 179 y deducir completo la inversión. Esto reduciría su obligación tributaria. Varios tipos de estrategias tributarias que tenemos que utilizarlas y ponerlas en marcha para que su empresa ahorre dinero. La planificación tributaria está permitida por el IRS. La evasión tributaria es la que es penalizada por la justicia. Usted debe planificar, ya que es dueño de un negocio y está ganando dinero. Hágalo ahora mismo. No deje para el final, porque al final será demasiado tarde y va a tener que pagar mucho dinero en impuestos. Ahorrar tributariamente es un objetivo que todos los dueños de negocios deben tener. No se olvide. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Gracias.